Hola, ¿qué tal amigos? Hoy prepararemos un riquísimo salmón en salsa de mango. Los ingredientes que utilizaremos son Un filete de salmón Cinco a seis ramas de perejil Una taza y media de harina Una cucharadita de perejil seco Una cucharadita de páprica Una cucharadita de comino Una cucharadita de ajo en polvo Media cucharadita de pimienta blanca Una cucharadita de sal Aceite de oliva Para la salsa necesitaremos Dos mangos medianos, preferible maduros Una cebolla morada Dos dientes de ajo Sal al gusto Comino al gusto Pimienta blanca al gusto Un cuarto de taza de azúcar blanca Taza y un cuarto de agua Para la preparación Picamos finamente el perejil Y reservamos para más adelante Cortamos el ajo en pequeños trozos Les tengo un tip para pelar el ajo Es presionar el ajo con el cuchillo De esa forma es más fácil pelarlo Cortamos la cebolla No importa el tipo de corte Porque más adelante la procesaremos Cortamos el salmón en las porciones que deseen En un recipiente hondo Agregamos la harina El perejil seco La sal Agregamos la paprika Agregamos el comino Agregamos el ajo Agregamos el polvo Y finalmente agregamos la pimienta Mezclamos muy bien Enharinamos el salmón Antes de enharinarlo Secamos el exceso de agua De esta manera debe quedar el salmón En una sartén profunda Agregamos aceite de oliva Es necesario que se cubra Toda la superficie del sartén Si no tienen aceite de oliva Lo pueden realizar con aceite vegetal Lo ponemos a fuego medio Freímos bien el salmón por ambos lados Reservamos el salmón Esta receta la podemos realizar con diferentes pescados Como la tilapia O el pescado de su agrado Continuamos con la preparación de la salsa En una olla profunda sobre fuego medio Agregamos aceite de oliva Y freímos la cebolla Mezclamos bien Y agregamos el ajo picado Mezclamos Agregamos el mango cortado en cubos Este mango viene congelado Pero ustedes pueden utilizar mango fresco y maduro El sabor que le da a la salsa es fenomenal Agregamos sal al gusto Comino al gusto Pimienta blanca al gusto Finalmente agregamos azúcar Y mezclamos muy bien Esperamos que hierva la preparación Y agregamos agua para darle una consistencia más líquida a la salsa Con un procesador de alimentos Procesamos hasta integrar todos los ingredientes Si no tienen un procesador Este paso lo pueden realizar con una licuadora Este platillo es muy usado aquí en Israel Para todo tipo de celebraciones Es muy apetecido Sobre todo por los judíos de origen europeo Procedemos a emplatar Y agregamos la salsa sobre el salmón Espolvoreamos el tel perejil que teníamos reservado Esta es una opción más informal del plato Bueno amigos Espero que les haya gustado esta receta No olviden comentar y darle like al video Si te gusta la cocina israelí Suscríbete a mi canal Y oprime la campanita Para que seas el primero En ver los videos que publico No olvides seguir mis redes sociales En Instagram y Facebook Para más detalles de la receta Ingresa a mi página web www.cocinaisraelí.com Nos vemos en el siguiente video